Estamos en el clubhouse de Los Rojos de Cincinnati esta noche ante el tercer juego de esta serie. El señor Francisco Coco Cordero está aquí conmigo. Antes que nada, ¿cómo te sientes físicamente entrando esta noche? Muy bien, gracias a Dios. Lo único que le pido a Dios es la salud. Lo demás lo tenemos que poner nosotros hasta el momento, lo que va de temporada. Y puedo decir lo que va de carrera, me he sentido muy bien, gracias a Dios. Una buena temporada, 24 horas de... 30. 30, con esta noche salvado, pero está el equipo está en primer lugar. Creo que ya no hay dudas que este equipo puede llegar y ganar esta división de la central de la Liga Nacional. ¿Cómo se sienten ustedes aquí? ¿Tienen suficiente para ganar esta división? Bueno, tú sabes, como lo que dije más temprano en una entrevista, el gerente que tenemos es un gerente que todo el mundo sabe, que tiene buenos, vamos a decir, buenos numeritos. O sea, ya lo hizo con San Luis cuando fueron campeón en el 2006. Y a veces le demostró a mucha gente que no hay que tener una gran suma de dinero en el equipo para ser competitivo. Y yo sé que él lo hizo al principio de temporada y nosotros estamos en primer lugar ya entrando en lo que es la fase del juego de estrella. Yo sé que si él necesita algo para mejorar o para que él cree que en alguna área que él cree que el equipo necesita mejorar, yo sé que ya está hablando con los dueños del equipo y yo sé que se está moviendo. Como yo escuché en un momento que estaban tratando de cambiar a Cliff Lee. Ayer se hablaba de eso. Se está moviendo mucho y yo sé que él tiene, o sea, tiene mucho repertorio. Yo sé que lo que esté a su alcance, al igual que lo que está al alcance de nosotros los jugadores, tú sabes, para competir, para seguir haciendo lo que hemos hecho hasta el momento, yo sé que nosotros vamos a seguir haciendo al igual que el gerente y los dueños del equipo. ¿Qué te parece jugar con este manager, Dusty Baker? Tiene una confianza en ti que te da las bolas con los ojos cerrados, ¿verdad? Es algo que te digo, puedo decir que fue una de las claves, de la pieza clave para yo firmar aquí en el equipo de Cincinnati cuando estaba en la agencia libre. Aparte del buen contrato que me dieron, la confianza y unas cuantas, una que otra sea llamada de Dusty Baker, te sabes, que hablé con él un par de veces. Aparte de mucho que escuchaba de los jugadores que han jugado con él, o sea, compatriotas dominicanos como Aramis Ramírez, Moisés, Moisés Alou, y muchas personas que jugaron con Dusty, o sea, me dijeron, oye, te va a gustar, te va a encantar jugar con Dusty, y yo creo que no hablo de mentiras. Este es mi tercer año aquí con Dusty Baker y los dos de Cincinnati. Realmente, la confianza que ha depositado en mí y el tipo de persona que no solamente como manager, sino el tipo de persona que es Dusty Baker, dentro y fuera del terreno, o sea, ayuda bastante a un equipo. Coco, ya usted se puede considerar veterano. No lo estoy diciendo viejo, lo estoy diciendo veterano, ¿ok? Dame su opinión. Voy a tener unos cuantos nombrecitos y dame tu opinión. El que tiene el ex trabajo tuyo en Texas cerrando el juego, Nestle y Feliz. Dime algo a este muchacho. Bueno, realmente, no hay mucho que decir, o sea, lo que hay que decir lo está haciendo él, lo está enseñando con lo que ha hecho, o sea, venir y coger el trabajo de cerrado que todo el mundo sabe que no es fácil, o sea, todos los ojos están encima de ti en ese momento porque son los últimos treados del partido, si tú no vas a ser soteado, sabe, no se acaba el juego. Y realmente él ha venido y ha asumido ese rol como que lo hubiese hecho antes, o sea, como tú me acabas de decir que soy un veterano. Él luce como todo un veterano, él luce como todo un cerrador, o sea, le ha demostrado a todo el mundo que él tiene para ser cerrador por mucho tiempo. Y realmente me siento bien contento con él, aparte de que le está yendo bien, aparte de que le está yendo bien también porque es dominicano de los nuestros, o sea, no dominicano, vamos a decir latino, o sea, es dominicano, pero vamos a decir porque es latino. Y yo soy una de las gente que siempre está mirando el trabajo de nosotros los latinos para que, o sea, deseándole que le vaya bien a todo el mundo en sentido general, pero tú sabes que nosotros los latinos siempre nos estamos jugando, como decimos nosotros, pero de verdad que el trabajo que ha desarrollado Nestle y Feliz, hay con Texas, es un trabajo increíble y de verdad le deseo lo mejor, le deseo mucha suerte y que no solamente este año, sino por el resto de su carrera, que siga haciendo su trabajo porque como quiera que sea, es un orgullo para la República Dominicana. En ese mismo estado de Ohio, pero en otra ciudad, en Cleveland, el nuevo receptor, Carlos Santana, otro muchacho que tiene un futuro grande a mí. Sí, realmente tuve la oportunidad de estar con él en Liga de Invierno con el escogido, ¿sabes? Pertenecemos al mismo equipo en el escogido. Lamentablemente no pudo jugar mucho porque tuvo una lección donde fue operado de su muñeca, pero él se recuperó y ya todo el mundo ha visto también lo que es Carlos Santana, o sea, tremendo receptor y un muchacho muy joven. Y te digo también que yo me enfrenté a él en Cincinnati ya una vez, le dio una base en bola, pero de verdad que el muchacho tiene tremendo potencial y también, como te dije, el Nathalie tiene para ser un cerrador por mucho tiempo porque aparte de que es tremendo cerrador joven, también es un bateador ambidexto que te va a bater a dos manos, o sea, que no va a llegar el momento, no, bueno, vamos a tener que sacarlo porque viene un lanzador zurdo. Entonces, si viene un zurdo, se voltea a la derecha y parece que es el mismo de los dos lados. O sea, que realmente es un talento increíble, un talento excepcional que tiene Carlos Santana y de verdad, también igual que a Dentalil le deseo lo mejor a él también. Le voy a hacer la misma pregunta a usted que se la ha hecho a todos los taponeros, cerradores, latinos. Claro, antes que nada está su mamá, su papá, el señor, y después Mariano Rivera. Ah, no, eso sí, es algo que no se puede encender, o sea, yo siempre lo he dicho. Para mí yo tengo, te puedo decir, tres personas en lo que es taponeros o cerradores. Que primero Mariano Rivera, que para mí es el mejor cerrador que ha pasado por la Grandes Ligas. Luego está Travis Hoffman, que no se le puede faltar respeto. O sea, el cerrador con más salvado en la historia. Y mi compatriota, mi compañero y mi amigo José Mesa de República Dominicana, ya no está. Joe Table. Sí, como decimos aquí, Joe Table. No está en pelota, pero realmente fue uno de los lanzadores que yo siempre admiré, porque es de mi país, o sea, cerradores. Y es el cerrador con más salvado en la República Dominicana. Realmente me he sentido bien y, como dije en una entrevista, un poquito, tratando de imitar, no en los picheos, sino un poquito la mecánica, porque de verdad José Mesa ha sido una inspiración para mí. Y te puedo decir también del cerrador Billy Wagner con los bravos de Atlanta, que acaba de llegar a los 400 salvados, otro cerrador que también ha sido tremendo. Pero realmente, o sea, son gente que hay que sacarle su comida aparte. Hay que darle su mérito. Hay que honor a quien honor merece. Realmente esas son personas que merecen, bueno, merecen y ya lo tienen. O sea, yo creo que son a futuro Salón de la Fama. No sé qué sucederá con José Mesa, pero espero en Dios que sí, que sea elegido en el Salón de la Fama en el futuro. Pero todo el mundo sabe que, indiscutiblemente, Mariano Rivera, Billy Wagner y Travis Hoffman, yo creo que son tres futuros candidatos a Salón de la Fama. Vamos a tirar a Lee Smith también en esa conversación y usted va por ese camino. Esta noche, Coco, están escuchando esta transmisión y viendo esta entrevista por latinobéisbol.com en todo el Caribe, República Dominicana incluido. Son mandaditos, saluditos a tu familia y a tus fanaticantes. Bueno, tú sabes mi familia siempre que la tengo presente, mis dos hijos que lo amo, lo adoro, mi mujer también y a todas las fanaticadas dominicanas, todas las fanaticadas latinas, todos los fanáticos en general que siguen el trabajo de Francisco Cordero y el trabajo de nosotros los dominicanos, nosotros los latinos en la Andaliga. Les digo que Dios los bendiga mucho, que les conceda todos sus deseos y que de verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos, muy bien con el apoyo que nosotros recibimos en la fanaticada. Muchísimas gracias, buena suerte, mi hermano. Gracias a ti.